¡Campesino! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy Campesino en un nuevo vídeo. Chicos, nos encontramos en la guía de la semana número 4 de la temporada 8, ¿vale? Guía completa para realizar absolutamente todos los desafíos. Chicos, quedaros a ver todo el vídeo porque hay palabra secreta. Ponérmela por comentarios si habéis llegado hasta ella. Dejar un ligazo y suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Esta guía es bastante, bastante útil en general y vamos a pasar a comentar el primer desafío. Pero chicos, antes de todo, tengo que deciros una cosa. Ya lo sabéis, si queréis conseguir el amor de ella, no se puede pagar con pavos, pero tenéis una promoción especial por utilizar el código SoyCampesino en la tienda de Fortnite, ¿vale? Os lo estaré dejando aquí por pantalla donde podréis ver que, bueno, con este código os va a ser totalmente gratis. Así que vamos a pasar a comentar el primer desafío. Chicos, el primero que tenemos que hacer es buscar dos tesoros, ¿vale? Los mapas del tesoro que nos dan estos legendarios nos llevarán hacia un tesoro y deberemos buscar dos de ellos. No creo que resulte difícil en cuanto tengáis uno. Si no se encuentra demasiado fuera de la zona o si no os va muy mal de camino, ida por él. Suelen salir normalmente de forma bastante común y luego lo único que tendremos que hacer es venirnos aquí y, pues, hacer exactamente lo que estamos haciendo, ¿vale? Abrirlo, coger el loot, obviamente, totalmente legendario que esto nos da. Que esto es lo que mola bastante sobre, pues, estos tesoros, ¿vale? Y tendremos que buscar dos de ellos para conseguir cinco estrellas del pase de batalla. Así que vamos a pasar a comentar el siguiente. De acuerdo, chicos, pues nos encontramos ya en el segundo de todos los desafíos, ¿vale? Y es dispararnos a través de 25 estructuras con un cañón pirata. Chicos, yo sinceramente lo que os recomiendo es veniros a un campamento donde está en general lleno de cañones, ¿vale? Disculpadme, está lleno de cañones, tenéis un campamento por aquí, tenéis otro justo exactamente aquí, ¿vale? Tenéis otro por aquí, hay varias ubicaciones. Ir a uno de ellos, chicos, pillad un cañón. He estado probando. Cuando te disparas, a través de estructuras creo que partes unas cuatro, ¿vale? Si pones pared y rampa, ¿vale? O sea que son cuatro únicamente. Pero yo lo que recomiendo, chicos, es dispararos a través de la estructura. Creo que partes unas dos o tres también. No está nada mal, pero si no, chicos, podéis probar a dispararos entre rampas construidas por vosotros, ¿vale? Mira, vamos a apuntar hacia allí y me diréis vosotros qué creéis que es más efectivo, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Yo sinceramente creo que no partes demasiadas, así que tiraros a través de estructuras. Esto será muy fácil en una partida. Si no viene nadie, lo podréis hacer sin ningún tipo de problema. Así que vamos al siguiente. De acuerdo, chicos, pues como tercer desafío y último de los desafíos gratuitos tendremos que conseguir una eliminación con un arma con mira y con un arma con silenciador. El arma con silenciador lo más común os lo podréis hacer con el subfusil silenciado, ¿vale? Es un arma bastante potente. No necesitaréis tampoco mucho más. Y si tenéis suerte de encontrar una Scar silenciada, pues muchísimo mejor. Todavía más fácil. Y para las armas con mira, chicos, tenemos el revólver con mira. Tenemos también el fusil con mira, que ese sí que es bastante malo. Os recomiendo sinceramente incluso que cojáis el revólver. Pero si no, chicos, recordad que tenéis todos los francotiradores, ¿vale? Los francotiradores también cuentan como arma con mira. Así que no tendréis ningún tipo de complicación. Vamos a pasar ya a los desafíos del pase de batalla. De acuerdo, chicos, pues la palabra secreta de este vídeo va a ser la palabra murciélago, ¿vale? Si habéis escuchado la palabra murciélago, ir a los comentarios y ponérmelo por ahí para que yo vea que sois auténticos campesinos y que estáis aquí a full de mango. Así que, murciélago en el chat, chavales. De acuerdo, chicos, pues nos encontramos ya en los desafíos del pase de batalla. Y como primero de ellos, chicos, tendremos que hacer eliminaciones en Aldehuela Alegre o Parque Placentero, ¿vale? Estas serán las dos ubicaciones donde podremos matar. Serán unas tres eliminaciones, como prácticamente siempre es el número de eliminaciones que tenemos que hacer en una ubicación para completar este desafío. No creo, sinceramente, que os resulte muy difícil. Si os resulta difícil, chicos, nada. Partidas, ¿vale? Hacer partidas y partidas. Y poquita cosa más, chavales. O sea, ir cayendo en los sitios e intentar pillar un arma. Y si os cuesta mucho, id a la, por ejemplo, más alejada. Si, por ejemplo, el autobús pasa por el lado de parque y sabéis que va a caer gente ahí, pues id, chicos, directamente para Aldehuela. A ver si cae un enemigo, lo podéis matar. Y así ir completando el desafío. Vamos ya a comentar el siguiente. Como siguiente desafío, ¿vale? Y segundo desafío del pase de batalla. Lo que tendremos que hacer, chicos. Desafío bastante repetitivo. Tendremos un desafío por fases. Serán un total de cinco fases, ¿vale? Y lo que tendremos que hacer será aterrizar en diferentes lugares. En primer lugar, tendremos que ir a Pisos Picados. Tendremos que ir justo después, chicos, a Chiringuito Chatarra. Para continuar, deberemos ir a Ciudad Comercio. Penúltimo será Aldehuela Alegre. Y por último será Parque Placentero, ¿vale? Cinco ubicaciones a las que tendremos que ir. Eh, desafío bastante aburrido, como siempre. Eh, no sé cuándo dejarán de hacer desafíos así, pero bueno. Eh, ya lo veremos. Si algún día lo quieren cambiar o si Fortnite nos sigue haciendo hacer estos desafíos. Vamos ya con el siguiente. Muy bien, chicos. Pues estamos ya en el tercer desafío del pase de batalla y penúltimo de todos los desafíos. Chicos, este es el que probablemente a algunos os cueste más. Y, sinceramente, no sé qué es lo que más os puedo recomendar. Pero es sobrevivir a 90 oponentes, ¿vale? Sobrevivir a 90 oponentes. Con lo cual, si una partida empieza con 100, tendríamos que llegar al top 10 para completar este desafío. Eh, chicos, si no sois muy habilidosos, ¿vale? Si no habéis ganado muchas partidas y no confiáis mucho en vosotros, meteros en escuadrón, ¿vale? Con amigos y, chavales, caed en zonas del tipo Lomas Lugubres, caed, eh... No lo sé. En Aldeguela Alegre, obviamente, ¿no? Caed en Rivera Repipi, caed por Chiringuito Chatarra, en el bloque tampoco va mucha gente. Caed en sitios bastante alejados y solo id a la zona, ¿vale? Id a la zona, no hagáis nada más. No enfrentéis, si veis gente, intentar esconderos. Y, chicos, bueno, si habéis ganado ya varias partidas y sois jugadores experimentados, pues, obviamente, id a tope, intentar ganar la partida. Y, bueno, si veis que se os complica, pues, rateáis un poquito al final cuando ya llevéis alguna kill. Y, nada, esperáis a ganar la partida o, por lo menos, haceros ese top 10. Vamos a pasar ya a comentar el último. Muy bien, chicos, pues nos encontramos ya en el séptimo desafío, ¿vale? Y, chicos, lo que tendremos que hacer será utilizar el boloncho en 5 partidas distintas. Desafío bastante, bastante sencillo. Tendremos que ir a ubicaciones donde haya el boloncho, ¿vale? Yo, sinceramente, bueno, habéis visto que aquí en el puente puedes salir, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es ir a Aeródromo Ártico. Siempre hay como unos 7 o 8, ¿vale? Y, aunque desperdiciéis una partida, podéis ir ahí y, por mucho que os maten, cogeis ya un boloncho y vais para adelante con el desafío. Si tenéis muchísimas, muchísimas ganas de hacerlo. Si no, chicos, podéis ir también a esta zona de aquí arriba, justo al lado de Escalones Estivales, ¿vale? También tenéis una ubicación donde salen bastantes bolonchos. Y, si no, hay algunas ubicaciones random, además de que puede aparecer justo aquí también en este puesto de avanzada. Y, si no me equivoco, también puede aparecer en el puesto de avanzada de aquí. Así que desafío bastante, bastante sencillo. Chicos, dejad un like si os ha servido este vídeo. Espero que os guste. Suscribidos si no lo estáis. Código SoyCampesinoEnLaTienda si quieres el amor de ella, obviamente. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.